Es muy difícil cortar con cegueta, hay dos opciones, o la cegueta o el esmeril, que eso es lo que acabo de usar por primera vez y es muy difícil de usar porque me quemé la camisa, pero ahora si ya la partí, esta varilla la partí con el esmeril. Ahora voy a quitar un estribo, es la primera vez que utilizo esto, es peligrosísimo, para mi si, ya me quemé, pero ahí voy. A ver, vamos a hacer celebrar el objetivo, nomás que esta bien caliente, se necesita usar unas pinzas, siempre es bueno tener unas pinzas y unos guantes, yo no tengo los guantes, nada más las pinzas, y tener un poco de valor, hacer algo nuevo. Ahí está, ya quité uno, ok, lo más que quiero es quitar este estribo, ahí voy con el que sigue, con mucho cuidado. Yo cuando me parezca, voy a ocupar este gasto, ya que待, antes no le sojan, ponediendo por el esmeril, que no me sale nada más aquí. Ahí está Es un buen intento Pero muy peligroso Muy peligroso Y debe tener uno Otros más chicos Es que en realidad este lo compre muy barato Bueno, me lo regalaron A mi todo me regalan en la vida Casi todo Tengo buenos amigos Oh! Ya salió Lo logré Esta es la primera vez que utilizo este aparatote Ya logré el objetivo Corté la varilla Y corté alambre Creo que lo voy a seguir utilizando Que está pesadísimo Pesa como 20 kilos, ni modo Así es, este aparato Bueno Lo grabé Por ser la primera vez que lo utilizo Por encarcel que algo pasara, pues que quedara En los archivos de la historia de los accidentes Pero no hubo tal Bueno, sigo con el colado Que me lo voy a aventar yo solo Yo solo El colado de este castillo Con los consejos del maestro Toño Aquí voy Tengo las varillas Los castillos Tengo todo Yo solo me lo voy a aventar Todo esto lo he hecho yo solo Y bueno pues Esa escalera yo la hice Ahí voy Esto es por dentro Y así lo estoy haciendo amigos Es difícil Por eso admiro a los maestros de la construcción Porque esto es penosamente difícil Pero hay que hacerlo porque no hay dinero Gracias No hay que hacerlo No hay que hacerlo No hay que hacerlo Pero no hay que hacerlo No hay que hacerlo